Ruy Ruvilla, de Puebla, para todo el mundo Ese tema se llama y se titula Vivir sin ti, oh cobarde mente Ruy Ruvilla, de Puebla, para todo el mundo Ya escuchaste la canción de Te Fallé Ahora, vivir sin ti, oh cobarde mente Vamos a ver Ruy Ruvilla, de Puebla, para todo el mundo Imagina la cumbia perrota Bienvenidos a la cumbia perrota Escúchalo, te mereces Un micrófono de hoy Ruy Ruvilla, de Puebla, para todo el mundo Ruy Ruvilla, de Puebla, de Puebla, para todo el mundo De la mejor cabina Todos los pequeños arcoiris Todos los pequeños arcoiris presentes Los primos salinas Los primos salinas Cabezas rapadas Hoy contigo super rookie Una lluvia loco madrazos Ruy Ruvilla, de Puebla, de Puebla, de Puebla, de Puebla Toda la dinastía Sosa, hoy nuestra compañía, disco, tema nuevo, estreno, para toda la raza de San Nicolásito, para la raza de Guatimbeck, Guatimbeck presente, para la nación de la Sosa Morilla, un look y madras, Sosa, Sosa, Sosolito, Super Lukey. A veros chicos, arte, princesita J.G. y chamacos, ríe del saludo, pequeños Aldo Iris, Toluca Tlaxcala, siempre super Lukey, una jubile que madrazos de madrazos. La familia Arellano, familia Cortés Esta noche Hoy la ves aquí, mañana en el YouTube A través, República Solidera Debe Baina la cumbia Perrona Perrona Vivir sin ti O comardemente Baila, 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 baila La cumbia perrona Esa noche República Congelada Debe Un amor pasajero Que fue de ti Niña República Debe 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 Esa noche Debe 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 Debe